Desde la madrugada ya se abren las puertas En el lugar se toma la sufriría En silencio se queda la plaza sobrera El golpe de un partido sobre la orilla Se escucha la orquídea de Madrid Pasito a paso van asomando Y la venta alumbra en un sedentirio Aroma de ingesto va perfumando Al fuego fervoroso causa delirio Gritos crucificados como un madero Los cargadores meten con sal Cali Que me recuerda a Cristo lo pergurreo La madre me chupura Me hace a su niño Y el cabatazo me mandó Da el aviento lanzar como flecha Arrasa los pies que la calle estrella Con que nadie quedó nido ¡Ay, se perdó! Toda la noche por esta calle Madre que la azul Es volatil Tu recorría Pablo sigue meciendo La sanción no hay Cargaón Que te la Es perdón ¡Ay, se perdó! 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 ¡Ay, se perdó!